Progreso y cuidado del medio ambiente son las políticas que el gobierno provincial tuvo en cuenta para diseñar el proyecto de las 33 viviendas bioclimáticas que se construirán en el expredio de la Yesera Azcac. Serán casas ecológicas las que la mayoría de los servicios serán obtenidos a través del uso de recursos naturales. La casa va a estar equipada de todo lo que es grifería, sea ducha, lavamanos y cocina con reductores de caudal, esto hace que ahorres más o menos un gran porcentaje de agua además va a tener inodoros doble de descarga, tiene dos botones uno para una descarga de una cantidad de litros y otro para una cantidad mayor de litros. Estas casas van a estar dotadas de placas fotovoltaicas que van a estar insectando energía en la red a través de un medidor bidireccional, esto significa que vas a tener un medidor con el que te va a marcar lo que vos estás consumiendo de electricidad y ese medidor por otro lado también te va a decir cuando estás insectando a la red. Entonces en definitiva uno a fin de mes va a tener la cuenta con un balance de lo que ha consumido con lo que ha insectado y la empresa prestataria va a comparar el kilowatt a un precio que hay que definir, es una medida muy muy importante en toda la superficie de piso va a tener una serpentina alimentada por agua que va a estar calentada en unos colectores solares, entonces la gente que vive acá en invierno no va a tener que gastar prácticamente en gas, al estar liberándose de abajo el calor es mucho más eficiente también por ese lado. Sumado a la aislación caer en muros, ventanas y techo, esto hace que al tener un doble muro que es un muro de ladrillos cerámicos con una cámara de aire y ladrillón las aberturas de aluminio con doble vidredo hermético y una aislación mayor en un techo hace que todo el calor que se genere adentro de la casa esté contenido de mejor manera que en una casa menor aislada. Junto al barrio de las 33 viviendas bioclimáticas, parte del predio se usará como sede de la Escuela de Zamba Sierras del Carnaval y la construcción de un nuevo centro de salud también se destinará el lugar para otras funciones. Se le ha dado mucha prioridad al espacio verde y al espacio público que es una gran deuda interna en nuestras ciudades entonces de esta manera los chicos van a poder salir de la casa y tener un lugar donde jugar se le da a la ciudad un espacio público más estamos hablando de que también vamos a reutilizar todas estas tortas triangulares de hormigón para darle particularidades a algunas partes de este espacio público generando lugares de permanencia para que se pueda sentar la gente y que estas perforaciones que tienen estas tortas de hormigón salen de los árboles de adentro y bueno, hacer que este lugar sea también un poco más lúdico.